Los premios de la Academia cambiarán la historia del cine y las fronteras geográficas como ideológicas este 2019. Desde la nominación de Roma hasta la inclusión de una película de superhéroes en la competencia por uno de los premios más importantes que sabe muchísimo a diversidad política e inclusión, es obvio que el Oscar 2019 redireccionará toda intuición, prejuicio y aparente ley no escrita de la ceremonia más importante para la cinematografía. Yalitza Aparicio en Rodarte Marina de Tavira enfundada en un J. Mendel Rami Malek Alfonso Cuarón y su costoso Alexander McQueen Billy Porter Emilia Clarke ataviada en un Balmainema Stone y su elegante diseño de Louis Vuitton Maricondo Diego Luna y su traje de Brunello Cuccinelli Spike Lee Jason Momoa y Lisa Bonet en un tributo al recién fallecido Karl Lagerfeld Sanguela Nancy García Constance Gucci Mifeler Bradley Cooper Adam Lambert Elsie Fischer Melissa M.C. Carci Willem Dafoe Linda Cardenil Y Glenn Close Y su vestido de Carolina Herrera Angela Bassett Jorge Antonio Guerrero Usando Dolce Con ello el final de una era de premiaciones y de looks maravillosos que han deslumbrado desde el final del año pasado Tenemos un año para prepararnos y esperar los mejores atuendos y looks Gracias por ver el video